Debes comprender que no hay ningún camino, ni de la mente, ni del corazón. Todo camino te lleva lejos de ti, lejos de la verdad que tú eres. Sería muy fácil si existiera una verdad en algún sitio. Por muy difícil que fuera el camino, la gente llegaría a ella. Por muy lejos que estuviera, la gente llegaría. Cuanto más lejos, cuanto más difícil fuera encontrar la verdad, más grande sería el reto para el ego. Si el ego lleva al hombre a subir al pico más alto del Himalaya, del Everest, donde no hay nada. Si el ego le alienta a desperdiciar billones de dólares para llegar a la luna, arriesgando vidas. Y llega a la luna. Recuerda, el ego necesita retos. Vive con el reto. ¿Por qué hay tan poca gente que haya vislumbrado la verdad? Porque, no es un reto. No está allí, está aquí en tu interior. No hay camino para llegar a ella, tú ya eres verdad. Pero tu pregunta tiene otra implicación. ¿Será posible algún día que la mente y el corazón se casen, o van a permanecer divorciados para siempre? Todo depende de ti, porque los dos son mecanismos. Tú no eres ni la mente ni el corazón. Puedes moverte a través de la mente, puedes moverte a través del corazón. Naturalmente llegarás a lugares distintos porque la dirección de la mente y del corazón son totalmente opuestas. La mente dará vueltas y vueltas pensando, amenazando, filosofando. La mente conoce sólo palabras, lógica, argumentos. Pero es infertil. En lo que a la verdad se refiere no puedes obtener nada de la mente, porque la verdad no necesita lógica, ni argumentos, ni descubrimientos filosóficos. La verdad es simple, y la mente la hace tan complicada. Durante siglos los filósofos han estado buscando la verdad a través de la mente. Ninguno de ellos ha encontrado nada, pero han creado grandes sistemas de pensamiento. Yo he estudiado estos sistemas. No van a parar a ningún sitio. El corazón es también un mecanismo aunque diferente de la mente. Puedes llamar a la mente el instrumento de la lógica y al corazón el instrumento de las emociones. Todas las filosofías, todas las tecnologías son creadas por la mente. Del corazón proviene todo tipo de devoción, oración, sentimentalismo. Pero también el corazón da vueltas y vueltas con las emociones. La palabra emoción está bien. Observa, se forma con moción, movimiento. Luego el corazón se mueve, pero está ciego. Se mueve rápido, con prisa, porque no hay razón para esperar. No tiene que pensar, luego se lanza a donde sea. Pero la verdad no está en las emociones. La emoción es, al igual que la razón, una barrera, la razón es tu parte masculina, y el corazón es tu parte femenina. Pero la verdad no es masculina, ni femenina. La verdad es tu consciencia. Puedes observar tu mente pensando, puedes observar tu corazón palpitando de emoción. Existe una relación entre ellos. La sociedad ha establecido que la razón ha de ser el maestro y el corazón el sirviente, porque la sociedad es una creación de la mente del hombre y el corazón es femenino. Al igual que el hombre ha esclavizado a la mujer, la mente ha esclavizado el corazón. Podemos invertir esta situación, hacer que la mente sea el sirviente del corazón. Si tenemos que elegir entre los dos, si nos obligan a elegir entre los dos, entonces es mejor que el corazón sea el maestro y la mente su sirviente. Hay cosas que son imposibles para el corazón, y lo mismo ocurre con la mente. La mente no puede amar, no puede sentir. El corazón no puede razonar, es irracional. En el pasado han estado en conflicto. Este conflicto representa la separación entre hombre y mujer. Si estás hablando con tu mujer, debes saber que hablar es una tarea imposible, es imposible discutir, es imposible llegar a un acuerdo justo, porque la mujer funciona desde el corazón. Ella salta de una cosa a otra sin importarle la relación entre ellas. No puede discutir, pero puede llorar. No puede ser racional, pero puede chillar. No puede cooperar en llegar a un acuerdo. El corazón no puede entender el lenguaje de la mente. La diferencia no es física, el corazón y la mente están separados sólo unos pocos centímetros. Pero en lo que concierne a sus cualidades existenciales, son polos opuestos. Mi camino ha sido descrito como el camino del corazón, pero no es verdad. El corazón te creará todo tipo de alucinaciones, ilusiones, dulces sueños, pero no puede darte la verdad. La verdad está detrás de ambos. Está en tu conciencia, que no es ni mente, ni corazón. Sólo porque estás separada de ambos, puede utilizar los dos en armonía. La mente sola es peligrosa, tiene ojos, pero no ve, está ciega. El corazón puede funcionar en otra dimensión. No tiene ojos pero tiene piernas. Está ciego pero puede producir cambios formidables, a velocidad vertiginosa naturalmente, sin saber a dónde va. No es una coincidencia que en todas las lenguas de la Tierra al amor se le considere ciego. No es que el amor sea ciego, es, que el corazón no tiene ojos. A medida que tu meditación se hace más profunda, que tu identificación con la mente y el corazón desaparecen, te ves en un triángulo. Y tu realidad se centra en la tercera fuerza en ti, la conciencia. La conciencia se maneja con facilidad, porque ambos, mente y corazón le pertenecen. Hay una historia que habla de un mendigo ciego, y un mendigo inválido. Ambos vivían fuera del pueblo, en el bosque. Naturalmente eran enemigos, competidores en el negocio de la mendicidad. Pero un día el bosque se incendió. El inválido no tenía forma de escapar, pues no se podía mover por sí mismo. Tenía ojos para ver por dónde escapar del fuego, pero de qué le servía si no tenía piernas. El ciego tenía piernas, podía moverse rápido y salir del fuego, pero como encontrar el lugar a donde el fuego no llegaba. Ambos iban a morir en el bosque, quemados en vida. La emergencia era tal que se olvidaron de su competitividad. En situaciones así sólo un judío puede permanecer fiel al negocio, y ciertamente estos dos mendigos no eran judíos. De hecho ser mendigo y judío es por principio una contradicción. Inmediatamente se olvidaron de su rivalidad. Era la única forma de sobrevivir. El ciego cogió al inválido en sus hombros, y juntos encontraron el camino para salir del fuego. Uno veía y el otro se movía de acuerdo al primero. Algo así ha de ocurrir en tu interior, aunque en diferente orden. La mente tiene ojos, el corazón tiene el coraje de lanzarse a lo que sea. Debes hacer una síntesis entre los dos. Y en la síntesis, hago hincapié en esto, el corazón debe permanecer el maestro y la cabeza el sirviente. Como sirviente tienes una gran ventaja tu capacidad de razonar. No puedes ser engañado, explotado. El corazón tiene todas las cualidades femeninas. Amor, belleza, gracia. La mente es salvaje. El corazón es más civilizado, más inocente. Un hombre consciente utiliza su mente como un sirviente, y su corazón como un maestro justo al contrario que en la historia que acabo de contar. Y esto es muy fácil de hacer para el hombre consciente. Una vez que te has desidentificado de la mente y del corazón, y que eres simplemente un testigo de ambos, puedes ver qué cualidades son mayores, qué cualidades son la meta. Y la mente como sirviente puede traer estas cualidades, necesita ser guiada y dirigida. Durante siglos, ha ocurrido justo lo contrario, el sirviente se ha convertido en el maestro. Y el maestro es tan educado, tan caballeroso, que no ha luchado. Ha aceptado su esclavitud voluntariamente. El resultado es la locura que domina la tierra. Tenemos que cambiar la alquimia del hombre. Tenemos que reorganizar la estructura interior del hombre. Y la revolución básica ocurrirá cuando el corazón decide los valores. Nunca optará por la guerra, nunca optará por armas nucleares, no puede estar orientado hacia la muerte. El corazón es el jugo de la vida. Una vez que la mente está al servicio del corazón, tiene que hacer lo que el corazón decida. Y la mente tiene una capacidad increíble para hacer lo que sea, simplemente necesita las directrices correctas. Si no perderá los estribos, se volverá loca. Para la mente no hay valores. Para la mente nada tiene significado. Para la mente no hay amor, belleza, gracia. Para la mente sólo existe la razón. Pero este milagro es posible sólo si te desidentificas de ambos. Observa tus pensamientos, porque al observarlos, desaparecen. Entonces, observa tus emociones, tus sentimientos. Al observarlos, desaparecerán también. Entonces, tu corazón es inocente como el de un niño, y tu mente tan genial como la de Albert Einstein, Bertrand Russell o Aristóteles. Pero el problema es mayor de lo que puedes comprender. Nuestra sociedad es machista, el hombre ha creado todas las reglas del juego, la mujer simplemente le ha seguido. Y este condicionamiento es muy profundo, porque ha existido durante millones de años. Si sucede una revolución individual y se coloca al corazón en el lugar que le corresponde, como maestro, y a la mente se le da el lugar correcto, el perfecto sirviente, este cambio afectará toda la estructura social. Así funciona mi comuna. La mujer es ahora la dueña, el hombre su sirviente. La gente me pregunta continuamente el por qué he elegido mujeres para todos los puestos importantes en mi comuna. Por la sencilla razón de que una mujer no producirá una tercera guerra mundial. Es un hecho histórico que todas las guerras han sido provocadas por el hombre, pero ha sido la mujer la que más ha sufrido con ellas. Extraño, el criminal es el hombre y, las consecuencias las paga la mujer. La mujer pierde a su marido, pierde a sus hijos. La mujer pierde su dignidad, porque cuando un país es invadido, los soldados están tan reprimidos como los monjes no tienen ninguna oportunidad de sexo durante la batalla. Cuando encuentran una oportunidad, cuando invaden y conquistan una ciudad, su primer ataque va dirigido a la mujer. Y la guerra no tiene nada que ver con la mujer, ella simplemente está fuera del juego. La guerra es un juego de hombres, y en él la mujer es violada. Los soldados no anhelan la victoria para conseguir la gloria de su patria, este es un deseo muy lejano, ellos anhelan conquistar para conseguir las mujeres de sus enemigos lo antes posible. Yo estoy poniendo a la mujer en una posición poderosa, significativa. Es simbólico. El hombre tiene una capacidad tremenda para hacer cosas, pero él no debe ser el guía nunca más. Él está pegado a su mente. Él también podría ser el maestro, siempre y cuando ponga su corazón por delante de su mente. Por esto digo que todos mis sanyasins son mujeres incluso aquellos que son biológicamente hombres. En el momento que se hacen sanyasins, aceptan una estructura nueva, han puesto algo por encima de sus mentes, su corazón. Esto es lo que quiero decir, que incluso los hombres que están cerca de mí, tienen cualidades femeninas. Y las cualidades femeninas son las únicas que merece la pena tener. Luego hay una posibilidad, pero la posibilidad tiene una condición básica que ha de ser satisfecha. Tienes que hacerte más consciente, un testigo, un observador de todo lo que ocurre en tu interior. El observador inmediatamente está libre de toda identificación. Porque puede observar sus emociones, está totalmente seguro de que yo no soy mis emociones. También puede observar sus pensamientos, su conclusión es, yo no soy mis pensamientos. Entonces, ¿quién soy? Simplemente, un observador, el testigo. Y de esta forma llegas a la cima de tu inteligencia, te vuelves un hombre consciente. Te despiertas en un mundo en el que todos duermen, y cuando te despiertas, los problemas dejan de existir. Tu despertar pone cada cosa en su sitio. La mente es destronada y el corazón es de nuevo coronado. Si se produce este cambio en mucha gente, nacerá una nueva sociedad, un hombre nuevo en la Tierra. No puedes imaginar cuántas cosas cambiarían así. La ciencia tendrá un sabor diferente. No estará ya más al servicio de la muerte, no producirá más armas para destruir la vida en la Tierra. Hará la vida más rica, descubrirá fuentes de energía que llenarán más al hombre, que harán al hombre vivir más cómodo, con más abundancia. Los valores cambiarán de forma radical. Será todavía la mente la que actúe, pero ahora bajo la dirección del corazón. Mi camino, es el camino de la meditación. Tengo que utilizar palabras, por eso digo que mi camino es el camino de la meditación, no de la mente, no del corazón, sino el de una conciencia cada vez mayor, una conciencia que está por encima de los dos, de la mente y del corazón. Esta es la llave para abrir las puertas a un nuevo hombre en esta Tierra. Tierra. ¡Hasta la llave para abrir las puertas!